Hola mi gente que tal, hoy estaremos hablándoles sobre la pelea del sábado Estará celebrándose en Minneapolis, Minnesota El evento principal de la noche es un choque por el título mundial interino de peso mediano del CMB Y estamos ansiosos por ver el dominicano Carlos Sadámez defender su cinturón Contra el retador estadounidense Julian Williams Los combates por el título que encabezarán este sábado esta cartera serán emocionantes Y nos disponemos a desglosar todo lo que necesitamos saber antes de que comience la acción este sábado en la noche Carlos Sadámez viene con un récord de 22 y 1 Quiere asegurar su lugar como uno de los principales contendientes de peso medio Y en la actualidad está en una racha de 4 peleas ganadas Venciendo a Juan Macias Montiel por knockout En octubre por el cinturón interino del CMB Adams espera enfrentarse al campeón CMB en Machado Pero no pierde de vista al antiguo campeón Williams Williams que viene con un récord de 28 y 3 Y un empate venció a Kevin Ford en el 2019 Para ganar los títulos de pesos super huertes de la FIB y de la AMB Pero digan ustedes quien se lleva esa victoria